Muy buenas tardes, colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa, donde el Gobierno de la República dará detalles y atenderá sus consultas sobre Impulso Costa Rica, un conjunto de medidas concretas para acelerar la economía y la creación de empleo. En la mesa principal nos acompaña el señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, el señor Ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Huelme Ramos, el señor Ministro de Trabajo, don Víctor Morales, el Vice Ministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, el Presidente del Banco Central, don Oliver Castro, y también nos acompañan ministros, el Ministro de Turismo, Ministro de Salud, Ministro de Ambiente, Ministro de Comunicación, Ministro de Agricultura, AI, Presidente Ejecutivo del INAH, Vice Ministra de Economía, Vice Ministro de Agricultura, Vice Ministro de Transportes, Ministro de Comercio Exterior, Vice Ministro y el Gerente del Banco Central. Para dar inicio a esta conferencia, estos ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, perdón, participaron activamente en la elaboración de estas acciones concretas. Para dar inicio a esta conferencia, escucharemos al señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, que hará un repaso de las medidas anunciadas por el señor Presidente y después continuaremos con el detalle. Señor Ministro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tal como se había dicho en los últimos meses, la economía costarricense ha manifestado señas de una recuperación sostenida. Esta recuperación, si bien se manifestaba lenta, se veía segura en el tiempo y el Gobierno de la República siente la obligación de dar un impulso a esta tendencia económica. Este impulso debía darse en diferentes medidas que podían ser en muchos ámbitos de la economía y del hacer institucional, pero al final de cuentas debían cumplir algunas características, que fueran medidas que se pudieran adoptar en el corto plazo y que tuvieran un impacto relevante en la economía. Algunos números del crecimiento económico nos dicen que hay un poquito más de un 2 por ciento en el crecimiento en los últimos cuatro meses. El desempleo ha bajado al 9 y medio por ciento, que es muy leve, pero que tiende a decrecer, lo cual nos anima aún más a hacer estas medidas, cuyo objetivo final es que el crecimiento económico produzca empleo y el tema de la inflación casi nula, la cual debemos aprovechar como una condición que nos permite hacer esto. Paralelamente, el Gobierno ha hecho programas de atención social o programas sociales que están siendo exitosos en términos de su impacto. Tenemos 81 mil personas atendidas en el Puente al Desarrollo, 10 mil 700 personas inscritas en mi primer empleo y 650 empresas interesadas en este programa. Y además hay 65 mil beneficiarios del PAI en estos últimos dos meses, además de transferencias a proyectos de infraestructura educativa que son significativos. Por ello, se adoptan 10 medidas que pretenden darle un impulso a Costa Rica. Estas medidas son, tal como se dijo en el discurso del presidente, la primera, una medida que busca impactar las tasas activas en el mercado nacional a la baja, la cual es una mezcla de acciones del Banco Central y en coordinación con el Ministerio de Hacienda, alguna de ellas. Las leo, aunque sin perjuicio de que más tarde haya una mayor profundización de parte del presidente del Banco Central, se modifica o se modificaría el cálculo de la tasa básica pasiva, la inflación que se esperaba fuera un 4 por ciento, se estima ahora en un 0 por ciento y se pronostica que sea baja la inflación durante el primer semestre de 2016. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central va a implementar una política de gestión de la deuda para reforzar esta tendencia a la baja de las tasas. Hemos tenido una mejora en los términos de intercambio y de la inversión extranjera, lo que contribuye a la estabilidad del tipo de cambio frente al dólar y a una política monetaria del Banco Central que garantiza que haya una liquidez suficiente en el mercado para los meses venideros. Entre otras acciones, encontramos el establecimiento de un servicio de ferry entre Costa Rica y El Salvador para que el viaje se reduzca en tiempo y en valor. Además, tendremos un… se sacará licitación el centro de convenciones como proyecto clave para impulsar el turismo, el crecimiento del turismo en Costa Rica. También se agregan 10 mil millones al programa de abastecimiento institucional del CNP, lo cual impacta directamente a los pequeños y medianos productores agrícolas. El sistema Banco Central va a duplicar su saldo de crédito, de cartera de crédito, lo que implicaría un impacto a cerca de 70 mil beneficiarios. Habrá nuevos cupos adicionales en el INAH, cerca de 21 mil 648, se hará un seguimiento detallado para cumplir los plazos de ejecución de obra, de infraestructura, de financiamiento externo hasta por 650 millones de dólares que se espera se ejecuten durante el 2016 y habrá un proceso de simplificación de trámites en CETENA, tanto para la obra pública como para el proceso de aprobación de proyectos particulares. Por otro lado, el Ministerio de Salud podrá dar una mejora en sus plazos de otorgamiento, un conjunto de permisos de funcionamiento y una disminución en el tiempo de trámite de los registros sanitarios de productos, de productos alimenticios y cosméticos. Este es, en resumen, el conjunto de medidas que el Gobierno de la República va a impulsar para dar un empujón a la economía que está creciendo y poder así generar mayor bienestar para todos. Gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de la Presidencia. Escucharemos al presidente del Banco Central, don Oliver Castro, quien nos brinda el detalle de las acciones en materia de tasa de interés. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sobre estos temas que vamos a hablar, ya como muchos de ustedes los hemos hablado, una manera que no es nada así de nuevo. Bueno, una de las cosas que se habla en el tema de impulsar la economía es la posibilidad de disminuir la tasa de interés en dos puntos. Y cómo el Banco Central lo ve. Desde hace bastante tiempo, casi que desde que se inició este año, el Banco ha venido tomando una serie de medidas que tienden a eso. Y esos cambios graduales que el Banco ha estado tomando, lo ha hecho de una forma gradual y analizando en cada oportunidad cuál es el estado coyuntural de la economía costarricense. Como resultado de esas acciones y otras, pero digamos la principal de ellas, el Banco Central ha disminuido la tasa de política monetaria en dos puntos veinticinco. Hoy se ubica en tres por ciento. En cualquier economía más o menos competitiva, cuando el Banco Central modifica la tasa de referencia de política monetaria, digamos con bastante rapidez, las demás tasas en el mercado se ajustan. En Costa Rica, por esas cosas raras de la vida, no ocurre eso y entonces tenemos procesos mucho más lentos de ajuste en las tasas de interés, pero evidentemente hemos tenido ya un avance en esa materia. Las tasas, digamos la tasa básica, la tasa activa de los bancos, en realidad, y algunas otras tasas que operan en el mercado, no se han ajustado con la magnitud y velocidad con que uno esperaría y por lo tanto algunas acciones adicionales va a ser necesario tomar. Uno de los aspectos que claramente, digamos, han inducido al Banco Central a ir en esta línea es la reducción de la inflación. Al principio del año hablábamos de una inflación que podría rondar el 4%, en los últimos meses hemos visto una tasa de inflación negativa y esperamos que cierre este año, digamos, una suma muy, muy cercana a cero. Y por otra parte, no vemos condiciones en el mediano, digamos, en el corto plazo, para que esas condiciones varíen. Entonces, uno esperaría que para el año, primer semestre del año 2016, y probablemente para todo el año, la inflación se mantenga dentro de un rango muy bajo. Y si la inflación es de ese tamaño, entonces una tasa de interés de un 15% activa es excesivamente alta. Una tasa real de 15% es una barbaridad en cualquier país del mundo. Y por lo tanto, es necesario proceder a hacer los ajustes que se requieran. Evidentemente, para que este asunto camine, el sistema financiero tiene que colaborar en esta línea. ¿Verdad? En particular, los bancos del Estado, que son, digamos, los bancos más grandes que tenemos acá. Por otra parte, si uno ve un poco el entorno internacional, es un entorno internacional que parece indicar que esta reducción de los precios de las materias primas y el petróleo, que ha generado, digamos, una mejora sustancial en los términos de intercambio de la economía costarricense, va a estar ahí por algún tiempo. O sea, no se prevé en las proyecciones a nivel internacional que ahí vamos a tener, digamos, una vuelta a los precios de antes. Probablemente algo se modificará, pero se percibe en las proyecciones sobre eso que esos precios tendrían a mantenerse bastante estables. Y, por otra parte, si bien Estados Unidos pretende normalizar su política monetaria, y eso podría hacer que la tasa de interés en Estados Unidos suba algo, en otras partes del mundo los bancos centrales aún mantienen políticas bastante expansivas en cuanto a la política monetaria. Entonces, eso hace que uno no prevea un incremento excesivamente, digamos, un impacto muy fuerte en las tasas de interés. Entonces, vamos a tener precios relativamente estables y, si bien las tasas de interés pueden subir, no creemos que sea una alza demasiado grande, la misma Reserva Federal ha indicado que su acción de modificar la política monetaria va a ser muy gradual. Entonces, alguna gente se pregunta por qué el Banco Central modificó la tasa de política, el cálculo de la tasa básica. este propósito se ha hecho básicamente con el objeto de reflejar de mejor manera los costos financieros que enfrentan las instituciones. ¿Verdad? En la actual, digamos, cálculo de la tasa de interés, ese cálculo se hace, digamos, por un periodo que va de 150 días a 210 días. Y si ustedes lo analizan con cuidado, esa curva de tasas viene con una cierta inclinación, en 150 días sube, hacia una grada y en 210 días baja. ¿Verdad? Y después sigue otra inclinación. Lo cual a nosotros en el Banco Central nos llama mucho la atención que exista esa grada. Y hemos notado algunas, digamos, operaciones en el sistema que alteran de alguna manera el comportamiento de la tasa básica que no tienen una explicación, digamos, razonable en el mercado. Y por esa circunstancia, desde principios de año, el Banco sometió al mercado una consulta sobre una modificación en la política de la tasa básica. Eso lleva un proceso de consulta con todos los bancos. El Banco Central recibe las observaciones que los intermediarios financieros nos hacen. Evaluamos esas consultas. si las observaciones nos parecen que son razonables, las incorporamos y hacemos los cambios que eso puede originar y finalmente se lleva a Junta Directiva para que la Junta Directiva no sólo analice lo que los bancos observaron de la materia que se mandó en consulta y posteriormente la Junta tomó el acuerdo. La semana pasada la Junta aprobó en principio el cambio de metodología y probablemente esta semana quede firme y se comunicará ya oficialmente al medio cuáles son los cambios que se han hecho. Tenemos un problema de competencia entre los participantes en el mercado y ahí no es una cosa que podamos resolver rápidamente pero evidentemente nosotros estamos tratando de investigar por qué esa falta de competencia digamos se está convirtiendo en un obstáculo para que las tasas se interesen de una manera más rápida. El Banco Central en materia de de liquidez en la economía digamos ha establecido una política digamos alguno la llama laxa a mí no me gusta la palabra laxa pero sí hemos permitido un nivel de liquidez más grande de lo que normalmente en condiciones normales en una economía se permite. Una tasa de inflación del nivel que tenemos permite que el Banco Central permita una mayor liquidez en el mercado de tal manera que los bancos tengan la oportunidad de flexibilizar no sólo el nivel de la tasa de interés sino que puedan facilitar una mayor cantidad de crédito a la economía y de esa manera eso sirva de un estímulo para el impulso del crecimiento que bueno como lo decía don Sergio ya el IMAE ha mostrado signos de que hay un proceso de recuperación en la economía costarricense. Otro tema que es relevante es la necesidad de una coordinación de política entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda que tradicionalmente se hace no es que estemos descubriendo la la pólvora ahora pero si se requiere en las circunstancias actuales un mayor un mayor una mayor coordinación y mejorar los los mecanismos que eso implica. El Banco Central como ustedes saben ha estado publicando la culpa soberana del mercado costarricense y entonces ese proceso de coordinación lo estamos haciendo alrededor de esa curva de tal manera que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda a la hora de salir en una subasta tomen en cuenta qué es lo que pasa en la curva soberana a todos los plazos que cubren de tal manera que ni el Banco Central ni el Ministerio de Hacienda salgan con tajas de interés digamos que uno las puede considerar que están fuera de mercado y por lo tanto fuera de esa curva soberana y la otra cosa en que estamos coordinando es que la curva soberana tiene algunos espacios en los cuales no hay una buena medición porque no hay operaciones suficientes entonces la idea también es que ambas instituciones participemos digamos en esos plazos para que la curva soberana efectivamente nos dé una mejor medición de lo que es la 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 las condiciones y las tasas de interés en el mercado costo de residencia en los diferentes plazos muchas gracias muchísimas gracias al señor presidente del Banco Central don Olivier Castro escucharemos así al viceministro de Hacienda José Francisco Pacheco quien nos brinda los detalles de acciones que Hacienda implementará para impulsar estas medidas muy buenos días también ustedes en vista de que el ministerio de Hacienda tiene un rol multivariable aquí y dado que el señor presidente del Banco Central ha conversado en detalle con las medidas en torno al tema de tasas de interés quiero reiterar en la con la mayor vehemencia la importancia que tiene que los bancos estatales vean las señales que desde el Ministerio de Hacienda y en conjunto en la política Hacienda Banco Central se ha venido coordinando como señales de mercado que vayan a inducir digamos que vayan a generar ese incentivo a nivel institucional para la reducción de las tasas es fundamental que en esta estrategia global que está impulsando el gobierno para que tengamos la participación de los propios bancos estatales que sean ellos copartícipes de este impulso que se les está dando y que nos permitan a todos que el paquete que hoy se está presentando sea en efecto digamos bien implementado para nosotros es fundamental no solamente el tema de la coordinación sino la gestión misma de deuda que haga el gobierno de la república desde su posición como este un ente que busca en los mercados financieros financiar su déficit y para esto les decía el señor presidente del banco central tanto el tema de la coordinación de tasas el tema de la curva soberana es fundamental como también verdad la moneda en que se capta en algún momento este hemos hablado del interés que tiene el gobierno de reducir la presión sobre los mercados locales a partir de de la búsqueda de bonos por ejemplo con el gobierno chino que eso ya lo hemos conversado en detalle en otros momentos como también la posibilidad de voltear los ojos hacia el mercado local y buscar alternativas en dólares también que podría ser otra opción pero además del tema financiero que es de todos conocido el ministerio de hacienda también tiene un rol fundamental en materia de proyectos de inversión y aunque no somos ejecutores directos es a través del ministerio que se gestan los préstamos de diferente naturaleza y además es a través del ministerio de hacienda que se coordinan acciones de monitoreo entonces una de las preguntas claves es bueno cómo vamos a llegar a ejecutar los 650 millones de dólares que se han planteado como meta para el próximo año bueno importante conocer primero que para este año 2015 la meta es ejecutar algo cercano a los 500 millones de dólares esto no solamente incluye el gobierno central sino también a todas las entidades del sector público que ejecutan obra de esta naturaleza entonces importante tener ese punto de referencia y pensar que para el próximo año además se conjuga una serie de medidas una serie de situaciones particulares que hacen viable la meta en primer lugar el año 2015 ha sido un año de gestión de una cantidad importante de proyectos esta gestión que no se refleja necesariamente en obra gris verdad en obra concreta pero que es necesaria para llevar el proyecto a buen término bueno pareciera que el año 2016 es el año donde se van a conjuntar muchos de estos esfuerzos tal vez el señor ministro de obras públicas les puede comentar ahora algunos detalles específicos sobre el trabajo que hace a nivel de preinversión pero también tenemos proyectos que están de manera importante en términos muy sencillos reventando en términos por ejemplo de lo que está haciendo el ministerio de justicia con los préstamos del BID el fideicomiso de infraestructura educativa del ministerio de educación el préstamo en educación también del banco mundial verdad que está en manos de las universidades y que en este año entonces posiblemente muchas de estas licitaciones muchos de estos planes van a surgir de manera ya al unísono nuestra expectativa entonces es que durante este año 2016 tengamos al menos cuatro grandes sectores que generen esta obra pública en primer lugar tenemos al sector de ambiente de energía que se estima va a tener una ejecución de 195 millones de dólares el sector transporte e infraestructura vial también podrían dar en algo cercano los 193 millones el sector educativo se estima en 113 millones y el sector de seguridad ciudadana en 65 millones después podrá haber algunos de menor cuantía verdad pero esos son los cuatro grandes sectores que además es importante mencionar lo que se está especificando en la estrategia impulso no es a partir de cero es decir no estamos hablando de proyectos que apenas están concibiendo que tendrán esfuerzos por otro lado sino son proyectos que ya están financiados cuyo diseño ha sido avanzado y que el resto de pasos que sigue verdad el ciclo de adjudicación también llevan un avance importante entonces hemos planteado acá un conjunto de proyectos que son pongámosle en términos claros de ejecución entre comillas inmediata o por lo menos en el plazo del 2016 y eso es importante rescatar todos estos verdad tema del río reventazón por ejemplo río macho en el caso de electricidad aquí tenemos la primera etapa de circunvalación norte paso ancho tengo el fideicomiso de obra educativa tengo el préstamo del banco mundial que se otorgó por 200 millones a las universidades tengo la construcción de varias delegaciones y unidades productivas todo esto ya está en camino y entonces es el año 2016 en el cual nosotros creemos que va a ser donde masivamente se va a poder ejecutar el ministerio de hacienda tiene además una unidad en crédito público que le da seguimiento a estos proyectos bueno ahí es donde se va a dar ese empujón digamos institucional para que los proyectos puedan caminar al ritmo que se ha planteado inicialmente muchas gracias al señor José Francisco Pacheco escucharemos al ministro de economía don Huelme Ramos sobre cómo impactarán estas medidas la banca de desarrollo y las pequeñas y medianas empresas muy buenos días en banca para el desarrollo se pretende prácticamente duplicar la cartera de crédito que tenemos en este momento en los próximos nueve meses y impactar de manera general unos 70 mil personas más en este sentido esto cómo se logra se fortalece la red de operadores los bancos del estado se han comprometido a una activa participación en canalizar estos recursos y como sabemos los bancos del estado están a través de todo el territorio nacional lo que nos permite estar presentes con banca de desarrollo a lo largo y ancho del país también en este sentido nuevos operadores financieros también estamos agregándolos y fortaleciendo la red de operadores financieros que hoy en día contamos y para esto el sistema de banca para el desarrollo está implementando una serie de medidas se fortalecen también otras acciones que tienen que ver con el apoyo a las pymes principalmente a las más pequeñas en servicios de apoyo empresarial aquí está el presidente ejecutivo del INA que es uno de nuestros aliados en ese sentido en el tema de compras públicas hay cambios en normativas para dar mayor participación a las pymes para que puedan acceder mucho mejor en lo que es las ventas al estado y el uso intensivo de las garantías mobiliarias sabemos que el 94% de los activos que hoy tienen las pymes son garantías mobiliarias y entonces hay cambios en este sentido que van a permitir que las garantías mobiliarias sean un amortiguador de riesgos igual a lo que son las garantías hoy en día hipotecarias sabemos también que el 72% del parque empresarial costarricense es un parque empresarial de microempresas y que el 94% son pymes en este país eso nos permite decir que con un incentivo principalmente a las microempresas en crédito en servicios de apoyo empresarial y en lo que he dicho antes nos va a permitir a nosotros generar mucho más empleo y mejorar mucho más la distribución del ingreso también hay una apuesta de este gobierno en impulsar lo que es los encadenamientos productivos que benefician principalmente a las pymes y lo que significa un crecimiento mucho más generalizado en todas las diferentes estamentos de la economía este mayor dinamismo que estamos apostando para bancas para el desarrollo principalmente son medidas que generan muchísimo más competencia en el sector de préstamos enfocados a las microempresas que tradicionalmente ha tenido tasas de interés elevadas y que con Banca para el Desarrollo ya hemos visto que hemos logrado abatirlo de manera significativa Banca para el Desarrollo hoy en día tiene una serie de programas a tasas que eran impensables hasta hace año y medio dos años y hay que decir otra cosa en este sentido que es que estos préstamos son enteramente préstamos para el sector productivo para 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 dinamizar a los microempresarios y para fomentar directamente más producción muchas gracias El señor ministro de trabajo don Víctor Morales nos da el detalle de cómo impactarán estas medidas en la generación de empleo Muchísimas gracias muy buenos días seré breve para pasar a las preguntas este conjunto de acciones presentadas por el señor presidente y ampliadas en esta mañana constituyen sin ninguna duda un impulso a la creación de empleos y la tarea fundamental en esta hora de la sociedad costarricense es la creación de empleos de manera que la visión del señor presidente y de quienes tenemos el honor de acompañarlo en su gobierno es que a través de estas acciones realmente vamos a contribuir a alcanzar ese objetivo hemos venido viviendo en los últimos meses un proceso de reducción de la tasa de desempleo abierto y en las últimas mediciones del INEC hemos pasado del 10.1 al 9.5 y tenemos la confianza de que en las próximas mediciones van a reflejar nuevamente una disminución y nuestro objetivo con este conjunto de medidas es apoyar ese proceso de reducción de la tasa de desempleo mediante la creación de nuevos empleos esto significa políticas macroeconómicas como han sido expuestas aquí combinadas con política pública activa en términos de dentro del conjunto de acciones presentadas por el señor presidente fortalecimiento de los programas de capacitación técnica atendiendo de esta manera una demanda concreta de sectores productivos y en esta línea inscribimos el impulso a los programas de formación dual que actualmente está impulsando el INA y que vamos a darle escala en el contexto del programa Mi Primer Empleo que ha sido acogido y recibido con un enorme entusiasmo y apoyo por parte del sector empresarial y de las personas interesadas en trabajar en el marco de este programa de manera que la política pública activa la política macroeconómica en un contexto de diálogo social en alianza con los sectores productivos y sociales nos van a garantizar alcanzar el objetivo fundamental que es crear empleo de calidad para los costarricenses y las costarricenses muchas gracias muchas gracias al señor ministro de trabajo vamos a iniciar colegas perdón que les interrumpa el orden con las consultas al señor ministro de transportes porque tiene una reunión pendiente que debe atender así si alguno tiene alguna consulta para el señor ministro de transportes Melanie Corrares RTN Noticias gracias buenos días sí don Carlos tal vez que nos ampliará un poco más en el tema de los millones que se van a destinar para el tema de transportes cuáles van a ser esas obras prioritarias y después de don Carlos no sé qué me podría ayudar la asociación bancaria dice que esto también podría implicar que sea más difícil para una persona que gana en colones accesar a un crédito en dólares sobre todo créditos hipotecarios entonces quería una reacción al respecto gracias escucharemos al ministro de transportes gracias muy buenas tardes a todos y todas a ver las obras fundamentales que algunas ya las venimos diciendo y anunciando son las los tres pasos a nivel que vamos a hacer en las garantías sociales la rotonda la bandera y la rotonda de Guadalupe así como circunvalación norte que ya estamos a punto de iniciar y la rotonda de Paso Ancho a esto se suma que ya está en refrendo la ruta 32 que si todo sale en los plazos debería debería estar iniciando el próximo año en el último trimestre del próximo año y obras que ya se venían realizando que hemos hecho varias modificaciones pero que la inversión es importante como la finalización de Caña Liberia la finalización de Vuelta Cooper Chilamate y la continuación de Sifón La Abundancia todas estas obras venían se siguen se mejoran y se inyecta capital eso es reactivación de economía y como les digo las que están ahí otras están en camino también que si no inician en el 2016 inician en el 2017 implica una inyección importante capital a la economía del país como son San José San Ramón que también ya se mandó a la Contraloría General de la República la solicitud para contratar al fiduciario de manera directa dentro de las seis entidades financieras que mostraron su interés esas y las otras que hemos ido anunciando pero de momento las que nombré arrancan en el 2016 y van a hacer obras que ustedes como decía ahora el Ministro de Hacienda van a ver la obra gris van a ver la maquinaria que es lo que el pueblo quiere pero antes de eso hay que hacer preinversión responsable y seria y planificación que es lo que hemos hecho gracias no entiendo la preocupación de la asociación bancaria porque hemos sido absolutamente claros con ellos de que desde el punto del Banco Central deseamos disminuir la dolarización de esta economía y nos preocupa de manera clara el hecho de que un ciudadano que gana colones se endeude en dólares es cierto que hoy por hoy por una distorsión de tasas de interés que tenemos la cuota a pagar en una operación en dólares es menor que la cuota que se pagaría en una operación en colones pero hay un riesgo que no que no que no se está incluyendo y es que pasa ante una modificación del tipo de cambio nuestro sistema cambiario hoy es un sistema que de alguna manera está diseñado para que ante un shock externo esa es la primera línea de defensa que tiene este país igual que ustedes han visto en otros países que dicen que están cambiando la tasa de cambio lo cual no es cierto esos países han tenido un shock externo y su sistema cambiario ha resultado en una depreciación del tipo de cambio en el caso de Costa Ricense más bien el shock externo nos ha presionado a la revelación del tipo de cambio pero es un riesgo relativamente alto para un ciudadano que gana colones tener una operación en dólares ante la posibilidad de una depreciación del colón y eso no es que las personas no tengan acceso al crédito los bancos tienen suficientes colones para prestarle colones y tienen suficiente capacidad de disminuir las tasas de interés también lo que pasa es que al Banco Central se le quitó hace algunos años la capacidad de regular el desdamento externo del sistema financiero y entonces los bancos en algunos momentos prefieren obtener recursos en el exterior y traerlos a prestar acá digamos que conseguir recursos en el mercado interno y por eso no es un tema de restricción al crédito sino un asunto de darle una seguridad financiera al ciudadano que precisamente muchas veces no tiene el conocimiento suficiente para evaluar lo que implica un riesgo cambiario y para el banco muchas veces no le no le expone cuál es ese riesgo sino que solo le pone la comparación entre la tasa que tiene que pagar en una operación en colones y lo que tiene que pasar en una operación en dólares y evidentemente el ciudadano va a decir obtengo la operación en dólares pero tiene un riesgo ahí sobre sus espaldas muy complicado que es complicado para él pero que es también complicado para las mismas entidades financieras en el caso de una fuerte depreciación porque entonces la mora en todas esas operaciones va a ser muy grande